La humanidad tiene alrededor de 200.000 años de existencia, y tan solo en el último siglo estuvimos al borde de destruir el planeta. Nuestras acciones inconscientes han arrasado con la biodiversidad de la Tierra, a tal punto que de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en la actualidad 19.817 especies se encuentran en peligro de extinción. Además, los bosques todavía cubren el 30% de las regiones del mundo, a pesar de que anualmente se talan áreas del tamaño de Panamá. Y tan solo el 12% de la superficie de la Tierra está considerada como área protegida. Por lo que es imprescindible preguntarnos, ¿cuál será nuestro legado en este planeta para las futuras generaciones? En el año 2010, Guatemala fue incluida entre el grupo de países megadiversos. En este grupo se encuentran aquellos países que albergan más del 70% de la biodiversidad de la Tierra, en territorios que abarcan solo el 10% de la superficie del planeta. Guatemala, al ser favorecida con el acceso a dos océanos, presenta las condiciones necesarias para el desarrollo de varios ecosistemas, entre ellos, los manglares. El manglar es un tipo particular de bosque. Es reconocido en la mayor parte de las legislaciones como una formación boscosa. El manglar en América está restringido a las zonas marino-costeras. Los manglares raras veces se encuentran en zonas de agua dulce, porque cuando se comenzó la diversificación durante la evolución que dio origen a los manglares, la mayor parte de las especies, tenemos más de 60 especies de manglares en Asia-Pacífico. Cuando la Pangea se dividió y dio origen a los continentes, el mar de Tetis, donde estuvieron los primeros manglares, gran parte de las especies del proceso de especiación se dio en Asia y el Pacífico, y una parte mucho más pequeña de representación de las especies de manglares quedaron en América. Como consecuencia de eso, las especies de manglares que tenemos en América son todas alófitas facultativas. Quiere decir que ellas son capaces de sobrevivir con agua salada, pero no necesitan agua salada para sobrevivir. Realmente lo que ellas hacen es que pueden resistir condiciones de salinidad en el agua donde se desarrolla. Entonces eso las hace características de las zonas costeras. Raras veces las encuentra uno aguas adentro en sistemas de agua dulce. Puede suceder, pero cuando sucede generalmente tienen un fuerte factor de competencia con las especies que están en ecosistemas de humedales de agua dulce o en ecosistemas terrestres y son muy sensibles porque son heliófitas obligatorias. Necesitan mucha luz para poder desarrollarse porque su metabolismo es muy grande, muy alto, muy acelerado. Y eso hace que sean malas competidoras. Entonces si tenemos especies de agua dulce o especies terrestres que son capaces de crecer muy rápidamente para tomar la mayor cantidad de la luz disponible, el manglar se ve achaparrado, se ve más pequeño y se le dificulta su propio crecimiento por la ausencia de luz. Entonces eso hace que los manglares sean, en primer lugar es un ecosistema, son grupos de especies que están asociadas a sistemas con condiciones particulares. Entre esas condiciones está una edafología particular, son suelos aluviales siempre, por lo tanto son más extensos cuando están en las desembocaduras de los ríos. Los ríos requieren de aguas salobres, aguas de alta salinidad, ellos pueden sobrevivir pero no se desarrollan estructuralmente de la manera óptima. También necesitan variaciones constantes en las mareas y están asociados a sistemas ecológicos donde tenemos estas aguas salobres, estas mezclas de agua dulce con agua marina. En términos generales, los podemos encontrar en sitios mucho menos dependientes de agua dulce, pero entonces lo que encontramos es lo que llaman un manglar enano. Y hay una caracterización de los manglares que justamente identifica cuando tienen su mayor desarrollo estructural. Entonces cuando estas condiciones de tener salinidades medias, es decir, entre 15 y 25 partes por mil, cuando tenemos suelos que son inestables pero que son altamente ricos en aluviones, que están asociados a ríos, a esteros o a bahías, cuando tenemos condiciones de amplia luz, luminosidad, durante todo el año, ellos se desarrollan de manera óptima y entonces veo un manglar muy hermoso, digamos, con árboles que pueden alcanzar entre 25 y 40 metros de altura. Mientras que donde las condiciones no son buenas, como podría pasar en algunos sitios en la costa del Pacífico, que no están asociados a ríos o a sistemas de agua dulce, encontramos un manglar que escasamente puede tener metro y medio y ser un adulto reproductivo o llegar hasta los 12 metros, son básicamente árboles pequeños o arbustos grandes, dependiendo de la categoría que le quiera dar la persona. Pero estos ecosistemas, en cualquiera de los casos, son de los ecosistemas más ricos y más productivos en el mundo. Existen varios géneros de manglares que son fácilmente identificados por algunas de sus características físicas y el lugar donde se pueden encontrar. Está el rizofora, o mejor conocido como mangle rojo. Se caracteriza por sus raíces aéreas y raíces que parecen zancos. Se encuentra en la zona más externa del manglar, la más expuesta a las corrientes de agua y las mareas. Se ve por lo general en el borde de las lagunas costeras y los canales. También está el aviseña, conocido como mangle negro. Es un árbol de tronco ancho, está menos expuesto al agua, pero resiste más salinidad. De sus raíces crecen unos pequeños palos que sobresalen de sedimentos llamados neumatóforos, cuya función principal es respiratoria. Esto debido a que al ser un árbol muy grande, la demanda de oxígeno para el funcionamiento del árbol es muy alta. Luego está la laguncularia. Debido a que su tronco parece blanco desde lejos, también se le conoce como mangle blanco. Está más asociado a sistemas de agua dulce, por lo que se encuentra dentro de canales internos en el manglar. Tiene características similares a las del mangle negro, pero no está distribuido tan ampliamente como el aviseña. Hay otros representantes del manglar que son menos comunes, como el conocarpus erectus, que debido a que su fruto es una pequeña bola con varios puntos, es conocido como mangle botoncillo. Se pueden encontrar en la parte más cercana de la tierra. Según Catlac y Siamar, se estima que en el país hay aproximadamente 18.839 hectáreas de manglar, equivalente al 0.017% del territorio de Guatemala. En el Pacífico, el mangle cubre 17.670 hectáreas, de las cuales el 22.75% están en áreas protegidas. Mientras en el Caribe el mangle cubre 1.169 hectáreas, de las cuales el 88.23% se encuentra dentro de áreas protegidas. En cuanto a las áreas protegidas que tienen manglares, una parte de manglares, porque no son todas completamente de manglares, son por lo menos 12 áreas protegidas. Tenemos cuatro en el Pacífico y ocho en el Atlántico. Aunque la cobertura en cuanto a manglares se refiere, de lo que queda de manglares en todo el país, son alrededor de 18.800 hectáreas, alrededor de eso, y la mayor parte de lo que queda de manglar está en el Pacífico, y dentro de estas cuatro áreas protegidas. En el Atlántico es mucho menos la extensión de manglar, 1.600 hectáreas, 1.160 hectáreas, pero están distribuidas en pequeñas áreas protegidas. En los años 50, 60, había más que todo, como una extensión en todo el territorio guatemalteco, más de 60.000 hectáreas. Ahorita nos quedan nada más 18.800 hectáreas. Y de esas, 1.160 son en el Atlántico, y el resto de las 17.000 están en el Pacífico. Pero aún así, solo representan como el 25% de lo que representa el manglar como ecosistema. Nos hace falta proteger toda la franja de manglar que aún queda y restaurar parte de lo que queda. En las áreas donde se encuentran los manglares, habita una gran diversidad de especies de flora y fauna. Se pueden encontrar una gran cantidad de reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Es bueno decir que el manglar es un bosque que es muy rico en biodiversidad. Pero la riqueza de la biodiversidad del manglar, como vimos antes, no depende de las pocas especies o géneros de árboles que están representando el bosque. Realmente el bosque como tal, las especies arbóreas, son pocas. Sin embargo, por la plasticidad del ecosistema que se asocia con agua dulce, se asocia con agua marina, hay una inmensa cantidad de especies de peces, de crustáceos, de moluscos, que están asociadas a los componentes acuáticos del manglar tanto en la zona marina como en la zona estuarina como en la zona de agua dulce. Entonces la diversidad de especies acuáticas que están asociadas al manglar es muy grande. Quizás de las más destacadas son los reptiles, porque son más grandes, son más vistosos, la gente les tiene miedo, a alguna gente le parecen atractivos, a otra gente le parecen horrorosos. Otro animal que es muy común, digamos, en los manglares son los mapaches, que comen cangrejos que típicamente están asociados a los manglares. Entonces es muy fácil conseguir mapaches y hay toda otra serie de mamíferos pequeños que están asociados a los manglares que entran y salen, ¿verdad? Yo tuve el privilegio, digamos, de estar en un sitio en Costa Rica donde caminando en un área de manglar conseguimos en la playa un jaguar, una hembra con su cachorro que estaban comiendo tortugas marinas. La heterogeneidad de hábitat de los ecosistemas de manglar es tan grande que ofrece la oportunidad de encontrar una gran diversidad de especies. De las que más destacan en los ecosistemas de manglar son las aves. Se encuentran en gran cantidad. Por ser sistemas altamente productivos, son los sitios de alimentación preferidos para estas, además de ser lugares ideales para su reproducción y descanso. Entre las aves más fáciles de ver y reconocer están las garzas. Debido al poco espacio que hay entre los manglares, se puede apreciar desde muy cerca el espectáculo de estas levantando vuelo y aterrizando en las ramas. Es importante conservar el ecosistema de manglar debido a que además de albergar una gran biodiversidad, aporta grandes beneficios como la protección ante fenómenos naturales. Además, es una fuente de alimento para las comunidades costeras y facilita el transporte por medio de sus canales acuáticos. El manglar, por estar en la línea frontal de la costa, ofrece normalmente una protección para las comunidades costeras, que es una barrera rompeviento y que es una barrera que disminuye el impacto de las inundaciones y del oleaje. Cuando fue el maremoto cerca del año 92, entre el 92 y el 94, no recuerdo exactamente donde quedó una gran destrucción en la costa del Pacífico de Nicaragua, algunos de los sitios donde las comunidades quedaron intactas fueron los sitios justamente donde había manglares. Y el manglar previno el impacto de las olas sobre las infraestructuras que había en estos sitios. Entonces, este efecto de protección de los manglares para las infraestructuras en las zonas internas, donde ellos mantienen el borde de la costa, mantienen esa estabilidad del borde de la costa, son sumamente importantes. Otra cosa que es más difícil de ver, pero que también es un beneficio del manglar, es que los manglares, por mantener este sistema inundado, mantienen un cierto tipo de tensión en el agua que está en el suelo. Entonces, nosotros tenemos capas de agua que se mueven bajo el suelo. Entonces, uno de los fenómenos que se dan en la costa cuando se deforesta y que es más acelerado y más dramático cuando se elimina el manglar, es que el mar comienza a meterse por el subsuelo hacia la costa. Eso le llaman intrusión salina, o intrusión de la cuña salina. Entonces, esto tiene un efecto tanto en los sistemas de agua, por ejemplo, en los pozos, lo que hacemos es facilitar que el mar penetre por el subsuelo hacia tierra adentro. Y esto tiene efectos no solamente en la calidad del agua, sino tiene efectos también en la vegetación, incluso se han perdido cultivos por salinización. Está todo lo que es la pesca, todo lo que llamamos en biología la exportación de la materia orgánica o de la biomasa, que es en estos sitios que son altamente productivos, tenemos la reproducción de muchas especies que se crían en las zonas de manglar y después salen a sitios donde podemos pescarlas o aprovecharlas. Y quizás los ejemplos más comunes son peces, peces como el róbalo, hay un pargo que le dicen el pargo gris o pargo de mangle, que es muy conocido porque está una parte importante de su ciclo de vida dentro del manglar. Estas especies entran al manglar a reproducirse, crecen hasta cierto tamaño y luego salen del manglar hacia las zonas marinas donde nosotros las capturamos para consumirlas. Lo mismo sucede con los camarones. Los camarones tienen una capacidad que han desarrollado evolutivamente de acercarse a los estuarios en la costa para liberar sus huevos o sus larvas en estos sitios y es allí donde se reproduce el camarón. Entonces el camarón se está reproduciendo en las áreas de manglar y en las lagunas costeras que no necesariamente tienen que ser manglar pero en general en nuestras regiones tropicales están rodeadas de manglar y allí es donde se cría y se reproduce el camarón que después comemos. Están otros elementos como es la captura de carbono por parte de los manglares. Es algo que recientemente a la luz de todos los temas de cambio climático y de las medidas de adaptación y de mitigación se está evaluando. Es estos sitios que son altamente productivos y que tienen una capacidad de captura de CO2 muy grande identificar cuál es su papel real. Todavía esta es una ciencia que está en desarrollo, digamos. Todavía nadie puede decir a ciencia cierta es así. Se ha encontrado que hay mucha variabilidad probablemente debido a las condiciones particulares de los manglares que se han estudiado pero no hay ninguna duda de que tienen un papel importante en mantener el ciclo de carbono y en capturar carbono y retenerlo durante un periodo bastante largo de tiempo que les da un valor y un papel importante en el tema ambiental global y por lo tanto en el tema económico global. Cuando los manglares están sin tocar y no han sido cortados ni afectados por la dinámica hidráulica que se da dentro del manglar las aguas salen de los canales pasivamente, despacito ¿verdad? y tienden a sedimentar sin embargo cuando se retira la marea y el agua entra en los canales comienza a entrar y cada vez a desarrollar mayor velocidad y eso hace que se limpia el canal hacia afuera entonces eso mantiene los canales de manglares viables y navegables por mucho más tiempo y tanto por el factor de protección contra el viento y las tormentas como por el factor de mantener una calidad de espacio para la navegación muchos de nuestros puertos están asociados a manglares es por eso que muchas de las marinas se hacen cerca de manglares en algunos casos dentro de manglares para aprovechar estas condiciones que se están dando. Otro de los beneficios que representa el manglar para las comunidades costeras es el turismo que genera ingresos para estas y a largo plazo puede significar un modo de vida para las poblaciones además de ser un medio para la conservación de este ecosistema. Es turismo que está dedicado a la sostenibilidad ¿qué es sostenibilidad? pues básicamente es una modalidad de desarrollo social económico que también busca la conservación de los recursos básicamente lo que busca es un balance la sostenibilidad y como también la palabra lo dice es que genera fondos e ingresos de tal forma que se sostenga a largo plazo y que sea de beneficio para generaciones futuras. El turismo lo que viene a hacer es a darles a ellos una alternativa una opción económica distinta como que tradicionalmente Guatemala es un país agrícola y las comunidades están acostumbradas a este tipo de trabajo lo que busca el turismo es traerles una opción distinta una alternativa que no viene a sustituir sus actividades comunes por lo general sino lo que viene a hacer es a complementar lo que ellos ya hacen. Yo anteriormente hace como unos 12 años atrás yo trabajaba en buses de la ciudad de aquí de la Avellana ruta a la capital pero hace 12 años yo me vine acá me regresé hacia Monterrico desde que nosotros no vivimos acá yo me dediqué al turismo y gracias a Dios he salido avante en todo eso y gracias al turista también. No solo es que el turismo les traiga dinero en realidad el turista no se debe ver como un billete ¿verdad? y a pesar de que el turismo sí es un negocio el turismo sostenible también se debe ver como una oportunidad entonces gracias al turismo ¿se tienen ingresos? sí, pero gracias al desarrollo de una actividad económica como esta las comunidades tienen opción a mejorar su calidad de vida a mejorar su educación a aprender cosas nuevas a por ejemplo traer mejor o más infraestructura a una comunidad y la otra gran gran ventaja que tiene este tipo de actividad económica es que involucra a diversidad de personas en una comunidad entonces cuando tradicionalmente en una comunidad dedicada digamos solo a la agricultura o al comercio se empieza a traer turismo por ejemplo las mujeres empiezan a participar más en aportar ingresos económicos a la familia al lucro familiar porque las mujeres se involucran en la prestación de servicios turísticos por medio de las artesanías cocinar o incluso mismo ser guías entonces así se van como que integrando y el turismo va permeando en la comunidad trayendo como diferentes alternativas es como una nueva forma de desarrollo social la ventaja es que las comunidades tener un ingreso económico que les ayude a mejorar su calidad de vida entonces de alguna forma estas comunidades tienen menos necesidad de botar los bosques para vender madera por ejemplo o de botar los bosques para ampliar su área agrícola o tienen menos necesidad de saqueo arqueológico para vender piezas para obtener ingresos sino que ya ven el bosque o ya ven el sitio arqueológico o el área protegida o el recurso como una fuente de ingreso entonces obviamente el recurso se ve beneficiado porque se conserva se protege y se valora de otra forma así como esto esto gracias a Dios es una bendición para nosotros la gente empieza a darse cuenta que por ejemplo un árbol vale más de pie que el cortado además la madera de manglar es un recurso importante para las comunidades costeras a la cual se le da varios usos en Guatemala hubo un programa hace muchos años que estaba orientado al manejo de recursos que se extraían del manglar y los más evidentes eran los recursos maderables la gente sacaba madera para leña sacaba madera para construcción todavía si uno va a la costa del pacífico o del caribe la gente hace su chalet y le gusta hacerlo con madera de manglar porque la considera más resistente más resistente al agua más resistente a la sal los muelles preferiblemente se hacen con pilotes hechos de manglar porque resisten más las condiciones del agua salobre están en peligro de extinción porque lo talan mucho no dice que el manglar este árbol es muy bueno para la leña mucha gente que anda así lo pela para que se seque mucho árbol se muere de este pero bendito sea Dios hay reproducción además de eso las zonas de manglares se han usado en el pasado como sitios para obtener agua para la producción de sal por ser sitios generalmente estar en sitios planos han sido los sitios favoritos tristemente para sustituir el uso del manglar por otros usos agrícolas y para usarlos para la acuacultura que es una oportunidad que podría darse dentro del manglar con ciertas restricciones a través del uso de jaulas flotantes pero que en el pasado pues la preferencia y lo más fácil ha sido deforestar el manglar y construirlo la tala de mangle se ha convertido en una actividad común entre las poblaciones cercanas a estos bosques pero si no se controla puede convertirse en un peligro para la conservación de este ecosistema así como este hay varios factores que amenazan la existencia del manglar trayendo consigo varias consecuencias para el medio ambiente la parte agrícola por ejemplo cada vez se está transformando la franja de manglares por ejemplo dígase la palma africana el banano y no digamos la calle de azúcar últimamente ¿verdad? entonces es realmente una responsabilidad compartida de todos los actores que tenemos que ver con estos tipos de ecosistemas para tomar las medidas de ordenamiento al territorio porque realmente no hay un orden ¿verdad? hay leyes que se contraponen ¿verdad? por un lado queremos conservar y por otro lado quieren desarrollar debido a la importancia de estos ecosistemas el perderlos tendría consecuencias severas para la naturaleza las comunidades costeras y la economía del país bueno yo creo que en primer lugar perderíamos una riqueza en biodiversidad muy grande para el país que ya sería una pérdida no solamente moral y biológica digamos de una erosión genética de las condiciones de la biodiversidad en Guatemala además estaríamos teniendo seguramente pérdidas financieras importantes tendríamos que hacer mayores dragados en los puertos de los que hoy en día se hacen eso tendría un costo incremental muy alto tendríamos seguramente mayores problemas de contaminación porque los manglares entre los beneficios que ofrecen como tienen una dinámica biológica muy particular sirven como filtros de contaminantes sobre todo de materia orgánica tendríamos dificultades en los procesos reproductivos de varias de las especies que aprovechamos comercialmente seguramente habría un descenso sensible de la abundancia de esas especies no es que van a desaparecer pero si va a ser mucho más difícil conseguirlas pescarlas y poderlas comercializar todo eso va a tener un impacto económico sin duda ninguna en algunas regiones tendríamos intrusión salina en los suelos costeros que tendría impacto sobre la disponibilidad de agua dulce para las comunidades y probablemente algunos otros tipos de impacto que se den en casos particulares donde tengamos tormentas donde tengamos huracanes entonces donde haber perdido esa barrera protectora va a significar que los efectos de las inundaciones van a ser más dramáticos que los efectos de las tormentas por el efecto del viento van a ser más dramáticos y en el caso de los huracanes sin duda ninguna va a ser mucho más devastadores de lo que ya son nadie está diciendo que porque hay un manglar no importan los huracanes pero el efecto de los huracanes va a ser mucho más dramático y el efecto de las tormentas en general va a ser mucho más dramático no solamente por el efecto del viento directamente sino por el efecto de las inundaciones que se darían en las áreas donde no tuviéramos manglar es uno de los ecosistemas más amenazados en todo Guatemala y no digamos en el resto de otros países pero en Guatemala de los diferentes ecosistemas que tenemos es uno de los más amenazados y que está desapareciendo muy rápidamente y deteriorándose entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder recuperarlo mantener lo que tengamos y sumar esos esfuerzos entre las diferentes instituciones la academia como tal porque hace falta mucha investigación con relación a todos los beneficios que los ecosistemas nos proveen como seres humanos tenemos que buscar formas para lograr que nuestras actividades en este planeta sean responsables y dejen un buen legado para que así las próximas generaciones tengan un mejor futuro y dejen un mejor futuro y dejen un mejor futuro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.